¡Hola amores! ¿Cómo están? Soy Windy, Ohio. Espero que estén muy bien y bienvenidos a el primer vlog del año. Estoy súper emocionada porque voy camino a un apartamento de playa. Queremos ir a la playa y a la piscina y hacer cosas divertidas. Las chichis están con nosotros. Allá atrás está Maple y Mina está en esa jaulita roja. Y Fran está conduciendo. Ya había empezado a grabar este vlog en mi iPhone X, pero por algún motivo sale borroso con la aplicación que estoy usando. Entonces tengo que ver qué está pasando y configurarlo bien, pero no me rendiré. Tengo fe en ti. Y bueno, ya llevamos como una hora de viaje. Nos debe quedar como media hora, 40 minutos. Así que acompáñennos. Tengo ganas de grabar un iPhone X en la piscina y otras cositas divertidas. Y Fran va a grabar su primer vlog. Así que, ¡let's go! ¡Kikutakimasu! Amores, ya estoy en el apartamento. Y bueno, pusimos todo lo que compramos en el super, en la casa, en la refri. Le di comida a las perritas. No sé qué rayos le pasa a Mina. Mírenla. O sea, le serví comida. Bueno, de hecho se está comiendo la de Maple. Le di a hacer toda su comida. Maple no quiso. Y ahora le di la de Maple, porque Maple no se lo va a comer. Le doy más tarde otra. Y está como loca ladrándole la comida. Es como si... Yo es que, bueno, debe haber un bicho o un sapo o algo ahí, pero no hay nada. Está muy extraña. Mírenla. Mina, ¿por qué le ladras a la comida? ¿Ah? ¿Tú no querías comer eso? ¿Qué le pasa a la comida? ¿Ah? ¿Qué es lo que le pasa? Cuenta. Mina, ¿hay un espíritu en la comida? ¿Por qué le estás ladrando? Es extraño que no te lo hayas comido. Esto es lo que llamo violencia familiar. Maple escapó de Mina y Mina todavía no puede saltar. Mina, ¿qué hacías? Estabas mordiendo a Maple, ¿verdad? Ya escapaste, mi amor. Me alegra. Pero bueno, Maple ya juega con Mina y también la muerde a veces. Solo que normalmente Mina se le tira encima a Maple. ¡Ey! ¿A dónde se fue esa loca? La verdad, ¿qué es una época? La verdad, ¿qué es la época? ¡Guerda! ¡Guerda! ¡Es un ténis tan nuevo! ¡Guerda! Maple y Mina están en una guerra para ver quién come pepitas. Maple tiene un punto. Maple tiene dos puntos esta vez Maple está arrasando con Mina y Mina la ataca porque está muy molesta Maple tres, Mina cero Mina te fue mejor en la ronda anterior Maple cuatro, Mina cero tuve que grabar esto de nuevo porque antes no grabé nada iba en empate Mina, eres una perdedora Maple cinco, Mina cero madre mía Maple, si gana esta será la vencedora wow Maple, eres más rápida que Mina comiendo pepita hora del desayuno tortillita con huevo y jamón serrano esta vez cocino Fran buenos días amores vamos camino a la playa ya desayunamos, comimos, nos arreglamos y la verdad es que cuando me desperté me friqueé demasiado porque parece que alguien entró al apartamento donde estamos y no nos dimos ni cuenta digo yo me di cuenta cuando salí a la sala y vi, nosotros teníamos unas galletas Oreo en la mesa no estaban ahí el trapeador y la escoba no estaban donde estaban había un poco de cosas más limpias y yo es que wow, no creo que Fran haya hecho esto y fui corriendo y le dije amor, tú cambiaste la Oreo y las cosas del lugar dice que no tú cambiaste la escoba del lugar no tú botaste la basura no alguien entró sigilosamente y, o sea, mi cartera mis tarjetas de crédito mi wallet todo estaba ahí a la merced de esa persona también nuestra nueva cámara y, o sea, paniquié llamé a mi mamá y le dije y bueno, parece que es una señora que limpia que viene, pero o sea, no nos pareció tienen que decirnos que van a limpiar no, entonces Maple Fox y mi Naivy o sea, de perros no tienen nada porque ni siquiera ladraron no alertaron nada se supone que un perro debo cuidar a su amo y avisar cuando hay algo fuera de lo normal y no lo hicieron pero bueno, por suerte no pasó nada no me falta nada en mi wallet ni en mi cartera la cámara está ahí la laptop está ahí claro, me preocupa que me haya tomado fotos de mis tarjetas de crédito o algo así así que estará pendiente de mi banca en línea y bueno, vamos a caminar a la playa Ferran está grabando su primer vlog para su canal de YouTube ha grabado una toma como 50 veces pero a todos nos pasa cuando empecemos YouTube y aquí está Mina está con sueñito ya estamos en la playa está bastante lleno hemos venido a esta playa antes y nos gusta pero usualmente está menos lleno pero bueno, vamos a ver si nos podemos bañar a Maple le cayó una ola encima y parece que a Mina le gusta la arena Mina, Maple, ¿qué hacen? Maple, ¿estás atarta ahí? ya pedimos comida va a comer langosta al ajillo y Ferran va a comer filete de corvina al ajillo y las chichis, como pudieron ver, están amarradas es la primera vez que Mina está en la playa y en la arena así que vamos a ver qué tal le va la comida está aquí yo pedí langosta, se ve delicioso y Ferran pidió corvina al ajillo con patacones nos están velando la comida es hora de entrar a la playa me recogí el pelo o sea, mi cabello no puede tocar la playa porque así mismo como entra así mismo se va el rojo y ya eran todos los tiburones no, me tiré a buscar sangre pero bueno, sí, básicamente se me decolorará el pelo bueno, ya nos vayamos un rato por suerte no me mojé el pelo y Mina se estaba escapando o sea, por suerte la vi a tiempo y le dije, oh my god y Ferran las va a perseguir ella como que se soltó la correa se estaba escapando pero bueno, ya está todo bien bueno, amores, ya llegamos a casa voy a darme un baño vamos a cenar tal vez veamos más Death Note voy a darle comida a las perritas y todo eso así que gracias por acompañarme el día de hoy espero que les haya gustado mucho este vlog estén pendientes porque uy, Mina va a grabar el iPhone X en la piscina espero que no le pase nada holy shit tuve suerte con el iPhone 8 esperemos que el X también sobreviva espero que les haya gustado mucho este video, amores recuerden darle muchos likes compartirlo y suscribirse para que forme parte de Windy Nation la nación de las bestias positivas yo soy Windy nos vemos en la próxima bye bye matené no 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 no